¿Por qué está Lucas González en tribunales? Doctor, cuéntenos por qué está hoy Lucas González en tribunales. Bueno, en el día de ayer hicimos una presentación en la sala de feria comunicando una situación que nosotros consideramos grave tanto para Lucas Jesús González y para el interno Ángel del Mono Ale, ya que González fue alojado en el pabellón de máxima seguridad el día jueves de la semana pasada, donde también está alojado Ángel Ale. Entonces, para evitar problemas, algún curso de palabra que ya hubo la semana pasada, entre ambos internos, y además, para evitar problemas entre las visitas, porque comparten la visita al mismo día, he solicitado el cambio de alojamiento de Jesús González al pabellón colectivo, digamos. ¿Ha obtenido alguna respuesta hoy en tribunales? Hubo un problema porque se cortó la luz, el Poder Judicial ahora no está funcionando y, bueno, lo van a traer en el día de mañana a los fines de que, bueno, explique su situación dentro del pabellón de máxima seguridad y si tuvo algún tipo de, digamos, de cruce verbal o algún tipo de situación con, digamos, con Ángel Ale. ¿Ya existió algún intercambio con el bono Ale? Sí, yo estuve con Jesús el día domingo, a la noche, lo fui a visitar y sí, hubo un, según me contó, hubo un cruce de palabras en un momento de, digamos, de, bueno, que salieron al patio, digamos, de esparcimiento de la unidad 9, hubo un, digamos, un encuentro y sí, hubo un cruce de palabras. ¿Usted cree que corre algún tipo de riesgo a él? Yo he puesto en conocimiento de la sala esa situación, yo como profesional y como defensor de él tengo la obligación de poner en conocimiento de la sala esa situación para salvar mi responsabilidad penal, mejor dicho, disculpe, profesional. Doctor, ¿usted confirma la pelea del jueves a la noche en el penal donde resultó herido un interno? Bueno, hubo una persona herida, evidentemente hubo una pelea, pero eso es materia de, como, es una materia de investigación administrativa en la cual, bueno, surgirá realmente la responsabilidad de los internos que han intervenido en el hecho, pero no significa que hay alguna información en los medios periodísticos que hablan de que Jesús González, el que le pega, digamos, al interno Enrique, eso todavía no está determinado, eso tiene que investigar la justicia y tiene que haber una investigación administrativa previa. ¿También se le va a tomar declaración sobre ese tema? No, solamente a Jesús González lo trajeron para, por el tema del cambio de alojamiento y la situación muy honesta que están alojados Ángel Ale y Lucas González, que sabemos Ale y Gardel, que los Gardeles, que hubo un problema desde que viene del 31 de diciembre del año 86, donde hubo un homicidio en esta provincia. Gracias. 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 Gracias.